A ver, completa la frase si es que puedes, Rafael Ramos, si es que puedes. La mayor responsabilidad en crisis de América es de Solari o de jugadores. Solari, Solari definitivamente, a ver, es el que ha seguido equivocándose. Habíamos mencionado ya desde el partido anterior la forma en la que ha sacado a Richard Sánchez de su zona de mayor productividad, de su zona de mayor rendimiento para obligarlo a que intente prácticamente a topes contra la muralla del equipo contrario en la intención de que genere y pueda crear. Lo suyo es recuperar la pelota, lo suyo es buscar horizonte, lo suyo es generárselo y lo suyo, tú preguntabas hace rato, sobre la cantidad y capacidad. Recordemos que en este momento la América tiene a dos de los jugadores con más goles en los últimos cinco años desde fuera del área, que son Richard Sánchez y que es precisamente Diego Valdés. Ahora, si él no percibe en Diego Valdés esa capacidad que tiene para desaparecerse, como se han desaparecido en los últimos partidos, de perderse en las necesidades del equipo. Por eso cuando llegó Diego Valdés yo decía, llévese a Gorriarán, porque cuando desaparece Valdés el que salva o salvaba a aquel Santos era precisamente Gorriarán. Y a eso le agregas, bueno, el hecho de que Bruno Valdés estaba mal antes de la lesión, regresó peor después de la lesión. Ensayas con un Miguel Ayun que ya no anticipa, que ya no llega antes que el adversario, que ya no los acosa para despojarlos, sino que puntualmente, nos queda muy claro, los persigue. Es decir, es el chambelán de los adversarios. Cuando tú te equivocas en esta toma de decisiones y dejas a Fidalgo y a Naveda, algo anda mal en tu cabecita. Solari, Solari es el que más ha equivocado. Solari, el que más ha equivocado. Toño Valle, ¿difieres o concuerdas con Rafael Ramos? No, concuerdo, concuerdo. No ha pasado para tratar de corregir su línea de cuatro. ¿Concuerdas por temor? No te preocupes. No, no, no le tengo ningún tipo de temor a Rafael Ramos. No, pero ninguno. O sea, no, 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 de ninguna manera. Pero, a ver, la línea de cuatro no funcionó, pasamos a la línea de cinco. Somos amigos de orgías. Ah, caray. Ay, espérame. Creo que te van a castigar más. Gastronómicas. Creo que te van a regañar más por eso que por lo del franquismo y el madridismo. Creo que te van a regañar más por eso. Pero bueno, entre otras cosas. Entonces, ¿toño Valle? No, Solari completamente. Gastronómicas, dije. Que no le quitemos la responsabilidad también a varios jugadores que están bajos de nivel. Que no le quitemos la responsabilidad a varios futbolistas que para nada están a la altura de lo que se espera de ellos. Pero ahí es donde el técnico tiene que mover piezas y tiene que, así como decíamos en línea hace rato, ¿no? Tapar las carencias que tienes a través de el conocimiento que puedas llegar a tener de este deporte, a tu habilidad como entrenador. Y ahí también ha fallado Solari. Rafa, Solari a los jugadores. No, coincido. En el comentario principalmente de Toño. Me parece que el mayor es Solari, pues, totalmente claro. Y el primero en reconocerlo en París, que es el propio Solari. Ahora, no está exento para nada el plantel, ¿eh? Claro. Si te pones a ver el plantel que tiene la América, digo, no está para ofrecer este tipo de actuaciones. Bien. Siguiente, siguiente. Tómeme al cuadro, por favor, director. Bueno, tú no estabas, Álvaro, pero tú no estabas, Álvaro, y no sé si te enteraste, pero bueno, aquí explicábamos puntualmente del boicot, del contubernio de la serie de representantes de futbolistas sudamericanos bloqueando al equipo de las Águilas de la América. Y bueno, César Caballero, después, con varias de las fuentes que tiene dentro del nido, se lo corroboraron totalmente. Hay algo todavía más grave, que no te doy pelos ni señales hasta que las tenga confirmadas, pero dentro del vestuario hay alrededor de seis representantes que se han infiltrado con jugadores ahí. Cuando tenga verificado esto, te lo explico con más detalle. Bueno, y hay que ver cómo está la situación con Nazareno Marcollés ahí dentro de la América también, entre otras cosas. A ver, no sé si me alcances a dar los pelos, Rafa, en tu caso, pero las señales a lo mejor sí, las señales son más fáciles, yo creo. A ver, Solari o Leaño, ¿quién agotó la paciencia ya de su afición? No, Solari. A ver, en el caso de Leaño, ya lo de Chivas, hay una especie como de abnegación, hay una especie como de sufrimiento aceptado por parte de la afición de Chivas. Es decir, tienen tantos años causando lástima que ya han entrado en una especie de sopor, de sopor, han entrado en una especie de narcotización o de narcotizamiento, en el cual aceptan que pase lo que pase ya con Chivas, es una desgracia. Y yo sigo pensando que Peláez les entregó la soga a los dos, a los dos, a Mauri y a Leaño, y les dijo, órale, ahorquense solos y cuando necesiten que arregle esto, yo lo arreglo. Pero lo de Solari y lo de la América, esto sí es evidentemente lo que está en el ojo del huracán en este momento. ¿Por qué? Porque la América no había caído a un escenario tan lamentable, tan paupérrimo, con lo que hemos visto en los últimos dos partidos, y porque además ha estado siempre en ese sube y baja, en esas crestas y esos valles de la polémica, porque no llegaban los jugadores que se le prometían a la afición. No, definitivamente yo pongo a Solari. Lo de Leaño es algo así como ya prácticamente la negación de sufrimiento con la cual ha decidido vivir la afición de Chivas. Tengo un mensaje para a Mauri Vergara. A Mauri, ya regresé. En los últimos dos meses casi inicié la clama de Chivas. Conmigo no te preocupes. Yo todos los días hablo de tus Chivas. Yo todos los días soy, soy. Y esto me enteré en algún momento que dijo Jorge Vergara, en paz descanses, dejen a Álvaro Morales porque es el único que habla diario de nosotros. Yo les doy promoción y marca, aunque estén mal. Pero en los últimos dos meses no pasó eso. En fin, pero ya regresé. Tranquilos, muchachos. A ver, Rafael Ramos. Solari o Vasco Aguirre. Sí. ¿Quién ha quedado más abajo respecto de la expectativa? Ah, esto es muy diferente de la pregunta anterior. No, aquí totalmente lo del Vasco Aguirre. Es decir, si revisamos un plantel, yo sigo insistiendo, de los jugadores que tiene actualmente Solari, difícilmente tres o cuatro de ellos serían titulares. No estamos contando aquí, ¿no? Serían titulares en otro de los equipos de los cinco primeros lugares del fútbol mexicano. En el caso del Vasco, tiene un plantel que se lo fueron reforzando, se lo fueron depurando, fueron sacando lo que él entendía que era un lastre dentro del vestidor y le fueron de esta manera limpiando al equipo. Entonces, olvídate del Mundial de Clubes. Lo que tenía que hacer era superar por lo menos en dignidad competitiva lo que había hecho anteriormente Monterrey en aquel juegazo ante Liverpool. Pero esta vez, ahora sí, cuando de repente regresas del Mundial de Clubes y sigues causando lástima, es que el Vasco Aguirre cree que simplemente con la capacidad oratoria que tiene, va a provocar a lo que provocó el Maxi Mesa, que es un irreconocible, maravillosamente manifestado ahora, después de dos años que vivió prácticamente en el fraude. Ponchito González, que es otro de los jugadores que marca una huella dentro del equipo de Rey, pero el resto, lo de Funes Mori, digo, realmente cuando sabes que es un jugador que le tiemblan las piernitas cuando hay un momento decisivo en un partido y lo dejas, que cobra el penalti, por favor. O sea, todo lo que tardó Funes Mori para romper el récord del chupete de Suazo, el chupete que fue en su momento el máximo anotador en la historia de Monterrey, sin entrenar los cinco días de la semana, obeso, pero crack, pero crack. A ver, Rafa Puente, ¿quién ha quedado a deber más, Solario o el Vasco, en las expectativas? Al Vasco. ¿El Vasco, por qué? Ah, el Vasco porque, como quiera que sean los torneos que ha hecho Solari, la decepción fue en el tema de la liguilla y ahora ha sido el arranque, pero lo de Javier, la verdad es que no le ha encontrado el modo ni ha encontrado la respuesta con un plantel que se ve en papel muy, muy potente, que todos sabemos que tiene muy buen equipo, una gran mayoría lo distingue como el equipo más fuerte que hay en primera división y que no ha encontrado, la verdad, los resultados, y no porque digas que lo ha acompañado en la mala suerte, es que no ha jugado bien los partidos, no domina a plenitud un esquema de juego, no tiene el punch que aparentemente en papel tiene con los sacos. Es que pareciera, Toño Valle, que el hecho de que haya estado en Europa, como también los mochileros van a Europa, ya es el sacrosanto Vasco Aguirre cuando aquí tenemos mejores estrategas. Solari también estuvo en Europa, bueno, Solari hasta ganó un mundial de clubes, pero el hecho de que el Vasco, es que él estuvo en Europa, lo quieren poner como el mejor técnico de la historia, pero perdón, el Tuca le da vueltas para mover las fichas, Buse le da vueltas para mover las fichas, menos en Chivas, Miguel Herrera es más flexible tácticamente, en serio, en serio, no le dimos demasiadas expectativas al Vasco, que tuvo su mérito haber sido Europa, como un mochilero. No, 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 porque el mochilero va y regresa pronto, Y Javier Aguirre hizo una carrera bastante larga y logró consolidarse. ¿Qué? ¿Qué logró? Él logró llevar a los Asuna a la final de la Copa del Rey, mantener a los Asuna. ¿La ganó? No, pero llevar a los Asuna a la final de la Copa del Rey, cuando llegó para mantener a los Asuna en primera división. Regresar al Atlético de Madrid a competiciones europeas. Y sé que me vas a mencionar a Maniche, y a Simao, y a Agüero, y a Forlán. Muy bien, pues antes el Atlético no estaba en competiciones europeas. Coño, si yo quiero poner a conducir a alguien de mi flotilla de taxis, tengo ahí una persona que... Sí, yo sé que tienes muchos. Pongo al Vasco. Si yo quiero que alguien me maneje mi tractor, pongo al Vasco. Pero no lo voy a poner para mi Lamborghini, el Jeep, el Ferrari, no lo voy a poner para eso. Ha fallado. El paso del Vasco por rayados ha fallado. Es más, la temporada anterior, la mayor decepción fue la del Vasco. Fue noveno de la tabla, Álvaro. Es que con esa plantilla, hace dos años ni siquiera se hubiera metido a liguilla. Fue una verdadera vergüenza y decepción. Pero la carrera del Vasco, lo he hecho en Europa, no lo podemos demeritar. Ahí sí me parece que te estás pasando. Pues también este señor Solari estuvo en Europa, ganó un Mundial de Clubes, y tampoco es la maravilla. Lo que pasa es que no se le ha dado la oportunidad al Piojo. Pero el Piojo le da la vuelta a estos dos. ¿Pero en qué no se le da la vuelta al Piojo? El Piojo tiene trabajo, está decidido el trabajo. Pero le da la vuelta en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!